Lo que más le apostamos para tener organizaciones fuertes, que es el asterisco 2232, que es un número telefónico totalmente ciudadano para fomentar una cultura en la ciudadanía de la denuncia, de no aceptar las cosas o las injusticias como son, de estar bien informados sobre los pasos que hay que seguir cuando se cometen abusos. ¿Qué hay que hacer si estamos observando como ciudadanos que un niño está siendo violentado o abusado en la casa de los vecinos? O si eres una mujer y estás siendo objeto de abuso verbal o físico, ¿qué alternativas tienes? Se crea el asterisco 2232 con un grupo de profesionales, abogados, psicólogos, que pueden atender a todas las personas que llamen y les pueden ayudar en el camino de darles atención inmediata a la crisis que estén sufriendo, el abuso al que estén siendo hechos objetos, pero también al ser acompañados, al ser informados de los pasos que hay que dar para poner la denuncia. Y si hay temor, se puede hacer hasta en forma anónima o se puede ir con el acompañamiento de nuestros abogados hasta la fiscalía. El asunto es que se logren poner las denuncias. Antes de pasar la palabra a mi compañera Mali Ponce, yo les quiero recordar que tristemente entre el 80 y el 90% de los delitos en Ciudad Juárez continúan sin denunciarse. Y esto tenemos que cambiarlo de porcentaje, porque entre más logremos que el ciudadano se empodere y sepa lo que hay que hacer para la denuncia, la autoridad entonces puede dimensionar los problemas de seguridad en un tamaño más real con la realidad, valga la redundancia. Y además la denuncia es el detonador para que la autoridad comience su actuar. Si no hay una denuncia, pues entonces no hay una investigación y los problemas continúan y se perpetúan. A continuación nuestra compañera Mali Ponce, que es nuestra directora del Consejo Ciudadano, nos va a explicar un poquito, por aquí tenemos algunos slides a la izquierda, el progreso que ha tenido particularmente desde que lanzamos nuestra campaña de publicidad en el mes de junio, del asterisco 2232, aquí pueden ver ustedes nuestra campaña publicitaria, un poco de los resultados, la respuesta de la ciudadanía y ejemplos de casos que atendemos. ¿Te parece? Así es. Muy buenos días, buenos días. Como podrán ver en la gráfica que tenemos aquí en nuestra presentación, se puede ver el avance que nosotros tenemos desde que iniciamos operaciones, principalmente desde que lanzamos nuestra campaña en el mes de junio, como bien lo menciona el licenciado Rodríguez. A la fecha nosotros hemos atendido más de 2.305 llamadas a través de la línea de la asterisco 2232, y como podrán ver, pues hemos tenido un incremento bastante significativo en los últimos meses, después de que lanzamos nuestra campaña del programa asterisco 2232, que como bien lo mencionaban, pues es básicamente en donde se les brinda asesoría legal y psicológica, así como el acompañamiento en los casos que sea necesario para interponer la denuncia en diferentes delitos. Ahorita hablaremos de algunos ejemplos de casos que hemos recibido. Como podrán ver en la gráfica, el total de las llamadas, de estas 2.300 llamadas que les mencionaba, el 72% de estas llamadas van enfocadas directamente a los objetivos de nuestro programa, que es el denunciar, que son los delitos, como se puede ver en la campaña que tenemos, de violencia familiar, de extorsión, abuso de autoridad, asuntos penales en general, y el 72% de nuestras llamadas han sido enfocadas a estos objetivos. También quisiera mencionarles que aparte de las llamadas que nosotros recibimos en el Asterisco 2232, brindamos otro tipo de servicios, ¿cuáles son estos? Pues tenemos el seguimiento a las llamadas. Cuando nosotros aceptamos un caso en el Asterisco 2232, no únicamente es recibir la llamada y dejar el caso en esa única llamada. Se le da un seguimiento, se da una indagación, según el caso lo merite, y también se brindan los acompañamientos, como lo pueden ver en la gráfica que tenemos, y es parte de los servicios que brinda el Asterisco 2232. Esta gráfica nos permite ver los seguimientos y acompañamientos de los que les mencionaba, el comportamiento que tiene mes a mes, que nosotros vamos viviendo qué tipo de servicios vamos brindando, y nos da un total de 12.158 servicios que hemos brindado hoy en el tiempo que el Asterisco Ciudadano, a través de las Asterisco 2232, ha estado funcionando. Quisiera mencionarles que como casos más comunes que hemos receptado a través de nuestra línea, pues han sido casos de violencia familiar, han sido casos de extorsión o fraude telefónico, sabemos que ahorita este delito ha sido uno de los que ha, pues podría, no sé si sea correcto, pero que está de moda ahorita, que ha iniciado nuevamente con estos fraudes telefónicos, que nuevamente han estado hablándole a la gente para que hagan depósitos de dinero, y estamos muy enfocados en una campaña de prevención para erradicar este tipo de situaciones, y que no lleguen a consumarse, que las personas sepan que son fraudes y que no depositen el dinero para que no permitan que estas personas sigan cometiendo este tipo de delito. También hemos tenido algunos abusos sexuales con menores y adultos, pero básicamente abuso infantil, que han sido muy repetitivos, todo esto deriva de violencias familiares, y si quiero hacer mucho hincapié, que hemos estado muy muy atentos a este tipo de cuestiones, la gente como ustedes saben tiene temor a denunciar, como lo mencionaba ahorita nuestro director, no saben qué hacer, o no quieren ir solos a la autoridad por el temor que les representa, y nuestros compañeros que tenemos en el Consejo Ciudadano, en el programa del Asterisco 2232, brindan ese servicio de acompañamiento, ¿para qué? Para que ellos se sientan respaldados al hacer el trámite, para que sepan directamente a dónde acudir, directamente el proceso que se tiene que hacer, y se trabaja también la parte psicológica, y se va trabajando con ellos y se les va dando este acompañamiento para que se sientan respaldados en este proceso tan difícil de que sacudir a las autoridades, enfrentarse a esta situación, el temor que tienen por no saber precisamente qué es lo que va a suceder, o por las amenazas que pudieran tener. ¿No tiene datos de cuántos casos ustedes atendieron? Dice usted de violencia familiar, de extorsión de todo el telefónico, de abusos sexuales, ¿no tiene datos? Lo tengo englobado en lo que es la asesoría jurídica penal. Carlos, si te regresas a la... Como podrán ver, en esta gráfica tengo lo que es las asesorías por tipificación, que sería asesoría jurídica laboral, civil y en algunas otras ramas, ¿no? Entonces, de las llamadas que les mencionaba, el 21% de estas llamadas son las que hemos recibido como asesoría jurídica penal, queda aproximadamente de 477 llamadas. ¿De todos estos delitos que mencionó usted? Van englobados. Sí, por eso, de violencia familiar, en fin. Así es. De su pleno, tendrá el desglose de las llamadas. En este momento no los traigo. ¿Pero que usted por usted? Claro que se los podemos pasar. No, no, no. Ahorita. Ok. Sí, para conocer cuántos casos atendieron. Sí, sí. ¿Y cerca de uno? ¿Es un desglose ahí? Así es, claro que sí, se los podemos pasar. Se acaba de hacer una encuesta de percepción. Y ahorita les vamos a pasar un video. Y en ello nos da más o menos un porcentaje que de 8 de cada 10 personas no denuncian. Por ejemplo, en violencia familiar. ¿8 de cada 10? 8 de cada 10. Sí, tristemente hay mucha desinformación entre la ciudadanía sobre lo que es denunciable y lo que no. Bueno, es sorprendente que cuando hacemos encuestas de percepción a preguntas específicas sobre ¿Tú crees que si te golpean y, como mujer, no? Que si te golpean y te lastiman y te sale un moretón, ¿tú crees que eso es denunciable? Y un gran porcentaje de personas responde, no, no creo que eso sea denunciable. Aún casos de abuso infantil, ahorita lo van a ver en el video, hasta el 12% piensa que el que se abuse de un niño no es asunto que sea denunciable. Y eso es muy preocupante. Por eso también en el asterisco 2232 queremos enfocar también la campaña a la información. Que el público sepa qué cosas son denunciables para que el ciudadano lo reconozca como un derecho que tiene de recibir una atención y un seguimiento. Así es. A través de esta línea, el asterisco 2232, pueden recibir cualquier tipo de asesoría. Como lo mencionan, cuando no se tiene el verdadero conocimiento, si está siendo víctima de algún delito. Efectivamente, esta encuesta de las que le menciono, nos arrojó que precisamente la gente está muy desinformada, ¿no? Y muchos que sí saben, tienen ese temor a denunciar. Y es por eso que los invitamos a utilizar esta herramienta ciudadana, la asterisco 2232, para que la utilicen como asesoramiento o bien para darle seguimiento a algún caso en particular que tengan. Ahora, debo de aclarar que ha habido muy buena recepción del público juarense. Porque en los últimos meses ya hemos logrado captar arriba de 420 llamadas por mes. Y este es un fenómeno reciente. Gracias también a la campaña y al trabajo de campo que se ha estado haciendo. Pero estamos percibiendo una buena respuesta de los ciudadanos juarenses para poder utilizar esta línea telefónica. Pero tenemos capacidad para atender muchísimos más casos. Sobre todo reconociendo que el otro 90% de los delitos que se cometen no se denuncian. ¿Tienes datos de cuántos de esos 420, cuántos se han judicializado? O sea, ¿cuántos terminan de eso? En una denuncia, en un proceso, en la detención de un presunto responsable de algún delito. ¿No tienen datos? Por lo pronto, no. O sea, si el dato no lo tenemos, sí tenemos, por ejemplo, denuncias que nosotros con el acompañamiento que le damos a las personas se interponen. Y sí tenemos el resultado de esas denuncias. Pero estamos hablando de un porcentaje corto, por así decirlo. ¿Por qué? Porque muchas de las llamadas que receptamos ya es para darle un seguimiento cuando ya están judicializados o ya están en proceso. Pero sí es parte de lo que nosotros queremos llegar a medir, como esta medición de impacto que tenemos. Como lo mencionaban, pues es un programa reciente prácticamente. Y apenas estamos dándonos a conocer que las personas conozcan este tipo de servicio. Pero nuestra finalidad sí es esa, que al final de cuentas el resultado sea, los asuntos sean judicializados y poder determinar cuántas personas han sido detenidas. Sin embargo, en un mes típico puede haber entre 12 a 16 denuncias presentadas, resultado directo de que la persona habló al asterisco 2232. También tenemos muchos casos que no podemos comentar aquí al aire, con un resultado muy concreto de personas que estaban siendo extorsionadas o violentadas o abusadas. Y en donde por la participación del asterisco 2232 hubo una actuación de la autoridad y una resolución del problema. ¿Tú tenías un comentario, consejero presidente? Yo quería agregarles ciertos comentarios. Mire, nosotros, la razón por la que se hizo el asterisco 2232, porque como ustedes saben, los números de denuncias que existen a la ciudad, en la ciudad, es el 066, es el normal para cualquier denuncio. Pero no se cuenta con el seguimiento que se le da por parte de lo que es la Fiscalía, en el caso de una denuncia que se proceda. Tenemos lo que es el 088, que es el que se usa para cuestión de una denuncia un poquito más fuerte, ya sea en cuestión de secuestro, extorsión o cualquier otro incidente fuerte de domicilio. Y tenemos lo que es el 089, que es el federal, ¿no? Entonces, es por parte de la Policía Federal. Son los tres números. Nosotros consideramos que el ciudadano normal está un poquito confundido en cuanto a lo que ofrece cada servicio. Porque nosotros, bueno, yo estoy en la mesa de seguridad también, y estoy encargado de sostenibilizar un poquito lo que es el CERIC, al mover cuenta de la problemática que tiene en CERIC. Porque la intención de nosotros también es reforzar lo que son los números que existen oficiales. Pero la razón por la que hicimos esto es que hicimos hacer un número totalmente ciudadano, o sea, donde nosotros, que no dependa de la autoridad porque la realidad es un ente totalmente independiente. Nosotros no tenemos que ver nada con la autoridad, sin embargo, nos apoyamos por la Fiscalía, y hay una relación con la Fiscalía. Es un convenio que hicimos con ellos para que nos apoyaran en todas las denuncias que se hicieran, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos el personal, contamos con abogados y contamos con psicólogos para ayudarles a las personas. Y nuestra intención, como ha dicho aquí el licenciado y la licenciada Maravisa, es darle seguimiento total y profundo del caso. A nosotros nos interesa que se penalice o que se siga por todo el proceso legal de las personas. Lo mismo estamos haciendo en el caso de las mesas, exactamente midiendo cuántos son los casos que se denuncian, o cuántos son los casos que se penalizan o todo el proceso fiscal. Y la intención es ir fortaleciendo cada vez más y más y más todas estas organizaciones. Y hoy es la intención inicial. ¿Verdad? Les pedimos a ustedes que nos apoyen con el asesorio de impiedos. Primero que nada porque es un ente ciudadano. Segundo que nada porque es un esfuerzo de todos. A nosotros nos interesa que la ciudadanía denuncie. Si la ciudadanía no denuncia, tenemos un problema de delincuencia. Porque mientras la delincuencia se dé cuenta que el ciudadano no tiene miedo a denunciar, ahí tenemos un problema porque simplemente siguen haciendo lo mismo. Una pregunta. En el caso de las denuncias anónimas, concretamente en abuso de autoridad, ¿cómo le dan ustedes seguimiento a eso? Con la Fiscalía. Depende de qué dependencia es. Podemos irnos directamente al municipio con lo que es asuntos internos o podemos irnos a la Fiscalía según el caso con la Fiscalía. Todo depende de qué caso sea. Si es un caso de la Policía General, si es un caso de la Policía Municipal o si es un caso del Estado. Si es del Estado se le da por la Fiscalía porque eso se ha hablado con ellos. En el caso del municipio, inclusive con el presidente municipal o con los asuntos internos. Depende del grado del caso. ¿Y qué tanta validez tienen estas acusaciones que se pueden hacer en caso de policías, funcionarios, cuando la persona no se atreve a... lo está haciendo vaya de manera anónima? Depende de qué tan ambigua está la denuncia, porque no es tan fácil. También proceder contra algún elemento si la misma persona no tiene el soporte para hacerlo. Pero todo depende. Porque muchas veces las denuncias son tan ambigües y que es muy difícil darle seguimiento a eso. Oiga, pero también es más difícil confiar. La gente no confía, primero en las autoridades, y poco confía, por ejemplo, en hacer una llamada y denunciar al vecino que está abusando sexualmente de su hijo, aunque él cree que eso es lo que está sucediendo. En fin, es una serie de cosas. ¿Se ha rescatado la confianza? No, no, yo entiendo que no es un proceso, no, no es un proceso fácil. Pues también ustedes deben de entender que ni para nosotros es fácil hacer esto, ¿verdad? Pero estamos haciendo un esfuerzo y sentimos que si todos apoyamos, tarde o temprano tienen que traer unos frutos. Digo, nosotros no lo hicimos porque lo quisimos hacer, porque hay un centro de denuncia que existe en México, que está muy bien cimentado, que es el centro de denuncia del Distrito Federal, donde, si se fijan, hay varias organizaciones que ya están existiendo en el país que estamos tratando de uniformar ciertas estrategias para pasarlas a implementar en ciertas partes. Lo que va funcionando en cada parte lo vamos difundiendo y lo van apoyando en otras partes y así poco a poquito, hasta que poco a poquito, a ver si logramos que poco a poco el país vaya teniendo esas estructuras un poquito más similadas. Pero yo sé que es difícil, no, no es fácil, ni para nosotros es fácil. Nosotros estamos también tratando de hacer un esfuerzo para aprender lo más rápido que se pueda para ver cómo podemos apoyar al ciudadano y en base a eso, pues, traer un tal esfuerzo. Digo, pero si no empezamos por algo, pues tenemos que empezar. Sobre el tema de la confianza, nosotros estamos constantemente haciendo encuestas de percepción para averiguar dos cosas, para averiguar qué tanto está en la conciencia del ciudadano de número asterisco 2232, para que de qué manera tengamos que modificar nuestro mensaje y penetrar más. Pero también hacemos preguntas en nuestras encuestas de percepción sobre el grado de confianza que el ciudadano tiene, por ejemplo, si percibiera que el número fuera del gobierno. O, por ejemplo, cuál es su grado de confianza si fuera del municipio, si fuera del gobierno del Estado. Sin darte los números de la percepción sobre el gobierno, lo que yo te puedo decir es que cuando se le pregunta al ciudadano qué grado de confianza tiene de saber que el número al que llama es de una organización de ciudadanos que buscan una ciudad mejor, el 52% o más te va a responder que tiene confianza. Gracias.